¡Trolli! ¡Falta mucho! Pero no te había dicho que le preguntes al capitán Sí, pero ha dicho que estaba hasta la madre y ha saltado por la borda Falta mucho Falta mucho Falta mucho Falta mucho ¿Eh? ¿Y entonces quién está conduciendo? Eh, descuida Trolli, yo me encargo ¡Uh! ¡Pero si esto se conduce mucho más fácil de lo que parece! ¡TODO VAMOR! ¡TODO STRIBOR! ¡A TODA MÁQUINA! ¡Pero Mike! ¿Qué? ¿Has visto lo que hay enfrente? ¡Un iceberg! ¡Pero qué iceberg ni qué iceberg! ¡Es una montaña de mierda! ¡Ah! ¡Vamos a chocar! ¡Ya es la hora de hacer la tele! ¡Gasterino! ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Ya es la hora de raster! ¡Gasterino! ¡Hora de rasterino! ¡Mai! ¡Estás bien! ¡Voy a por ti! ¡Voy a tu rescate! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Aquí estás bien! ¡Te rescato! ¡Eh! ¿Y cómo te reanimo? ¡Aquí estás bien! ¡Aquí estás bien! ¡Aquí estás bien! ¡No te acuerdas! ¡Provisiones! 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 ¡Recoge esto! ¡Chocolate! ¿Sabes lo que es esto? ¡Es la caca que tiran los humanos! ¡La caca de los humanos! ¿Los humanos tiran patatas? ¡Eh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ahora ya me siento mejor! ¡No! ¡Pero enseño! ¡El barco se ha hundido entero! ¡Pues claro! ¿Tú lo ves? ¡Estamos perdidos en medio del océano! ¡Rodeados de basura! ¡Allí se ve algo! ¿Llega el barco? ¿Allí al fondo? ¡Ay! ¡Será una pequeña isla! ¡Hay que maniobrar! ¡Hay que maniobrar! ¡A lo mejor con la basura podemos reciclarla y hacer un remo vago para manejar la balsa! ¡Sí! ¡Hay que hacer un remo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Hay que recoger todo lo que podamos, ¿no? Sí, por cierto, yo no te quiero decir nada pero... ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Y tiene cara de cabreado? ¿Por qué está tan cabreado? ¡Porque está todo lleno de basura! ¿Por qué va a ser? ¿Y qué culpa tengo yo? Si yo hasta dono para que limpien los mares. ¡Por cierto, gente! ¡Hay un link en la descripción para una super campaña en la cual van a recaudar 30 millones de dólares para recoger 30 millones de toneladas de basura! Aunque bueno, aquí estamos apagando nosotros también lo nuestro. ¡Pero eso es mucho! En fin, chicos, link en la descripción, ¿vale? Que veis cómo está el mar, que los tiburones se cabrean Los titanics se van a tomar por saco Y yo con todo esto, ¿qué puedo hacer? A ver, tenemos que aprender a reciclar Tenemos que construir una antena para comunicarnos Para huir de aquí, que si no, no vamos a morir Bueno, yo antes me haría una vela, ¿eh? Y unos remos y cosas para poder sobrevivir Que necesitamos comida, necesitamos poder navegar Así que tenemos que recoger mucha basura, Trolli, para reciclarla Y luego ya hacemos la antena y... ¡Eh, eh, eh! ¡Talquita! A ver, a ver, a ver Deberíamos de acercarnos, ¿no? Sí, 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 sí Corre, 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 corre ¡Me cago en el tiburón! 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 ¡Ay, ay, ay! Vale, entonces no podemos alejarnos del barco, Trolli Nos tenemos que quedar en él O nos come el tiburón con el burbelet ¡Vamos a subir! ¡Avanse, a clavarse! ¡Se va! ¡No se quiere y atrapado, Trolli! Es que no, que no, que la pillo por el otro lado Yo sigo recogiendo basura Es que lo que tenemos que hacer primero Es un anclas ¡Sí, ahí te veo! ¡Te veo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, que tienes detrás del tiburón! ¡Corre! ¡Se no quiere nadar más rápido esto! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale A ver, las prioridades son las prioridades, Trolli Primero tenemos que hacer remos y anclas Y cuando podamos manejar la balsa Ya podemos parar en las islas que nos encontremos Venga, vale Para una isla que había Nos teníamos que haber quedado en la isla Ahora vamos a morir No tengo comida Y yo no es por nada Pero antes de morirme de hambre Te voy a comer ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo ¿Sabes por qué? Porque yo fui boy scout Y sé hacer cosas ¿Qué cosas? Mira, como perro explorador Sé hacer Eh... Parrillas No, necesito más cosas Sé hacer Sé hacer Sé hacer No sabe hacer nada Necesito objetos Hay que reciclar Hay que reciclar ¿Para qué quieres la parrilla? Para cocinar tatí Porque otra comida no hay Claro, porque nos hacemos una caña Pescamos peces Estamos rodeados de vida marina Un poco contaminada Pero viva todavía No hay peces Solo hay plástico Y un tiburón Que no, que no Ya verás Como si recogemos aquí material Aparece cosas vivas Bueno, bueno Tú Hay plásticos Es bueno Píllalo, píllalo Píllalo, píllalo ¡Pero qué perro! ¡Píate! El tiburón está muy hambriento Por lo que parece Se ha comido la madera En serio Nos quedamos sin balsa Me he mordido el trasero Tengo todas las piernas ¡No tengo piernas, Trolli! No tienes Si tienes piernas, tonto No llego a verme Así queda adelgazado Antes me llega la barriga Vale Tengo una patata Ese plástico Ese plástico de ahí Yo pillo este otro Que no sé Es una caja de madera Pues tendrás que nadar A ver ahí Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Uh! Tengo otra patata Podemos hacer cultivos Si conseguimos tierra A ver La idea es la siguiente Mira Con las hojas de palmera Yo creo que puedo hacer Cuerdas ¿Vale? Me hago unas cuantas cuerdas Y ya con las cuerdas Puedo hacer La parrilla Mira La voy a poner aquí La parrilla no Que no tenemos comida Hay que pescarla Ah, claro Hay que hacer cañas A ver La caña digo yo Que se hará con madera Y cuerda, ¿no? Vale Me falta madera Y cuerda Me falta todo Voy a nadar Me la juego No, no, no Trolli Eso no es bueno Eso no es buena idea Trolli Sí, sí, sí ¡Cuidado! Te he dicho que no es buena idea No tiene otro sitio Donde ir Que hay mucho océano Es que somos los únicos Supervivientes Joder Pero habrá Habrá pocas Por ahí Habrá No Porque la contaminación Está acabando Con la fauna marina Por eso estamos Recaudando millones De dólares Para limpiar los océanos Es verdad Qué mala gente Los humanos Sí, ya ves Por eso elegís Ser perro No, el perro soy yo Sí, sí Es verdad Que me ha confundido Por cierto Trolli Me estoy muriendo de sed Y eso no se soluciona aquí ¿Pero qué quieres que haga yo? Pues darme agüita A ver, mira Yo con el plástico que tengo Voy a hacer Un vaso Un vaso Pero ahora quiero agua Y este agua Este agua no se puede beber Ah, sí, se puede beber ¿Pero cómo te vas a beber agua salada? No, no, me está quitando agua Porque está salada Ahora tengo más sed que antes Trolli Me mueres, ¿eh? Necesitamos una desanilizadora Ah, eso es hacerlo yo Porque si yo fui boy scout Para hacerlo Necesitabas poner el agua Encima del fuego Y que se evapore Y recoger el vapor Ya sin sal Pero necesitabas plástico Para poder agua ¿Tienes plástico? Uno ¿Sólo? ¿Pero tú has recogido basura? Ah, no tengo más Toma Eso está mejor Bueno, pero si tienes un montón Sí que has reciclado Sí, sí, sí Vale, y según mis cálculos Si esto lo pongo aquí Y pongo el agua aquí Necesitamos colocar aquí tablas Para que esto arda Y el agua se va a poner buena Sí, sí, porque se evapora Y esta hoja de palmera Hace que caiga aquí sin sal Pues vale, porque me estoy muriendo de sed Me estoy muriendo de sed Agua, yo que me iba a beber mi pipi ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, te voy a dar! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, que me caigo! ¡Te vas por saco! ¡Tiburón de caca! A ver, a ver, lo reparo, lo reparo De por suerte tengo mucha madera ¡Ah, por cierto, mira! Ya se ha hecho, ya se ha hecho A ver, ¿esto lo puedo beber? ¡Ay, ahora sí ya me encuentro mucho mejor! Sí, sí, a ver, bueno No es la gran cosa ¡Ay, me he vuelto a beber el agua salada! ¡Ay, estoy otra vez igual! ¡Me muero de sed, Tali! ¡Yo quiero, yo también! ¡Me muero! ¡Me muero de sed! ¡A pon otra desalinadora de estas! ¡Me estoy mareando, Mike! ¡Pon otra desalinadora! ¡Eh, voy a ver dónde se hace! Yo, por otra parte, voy a satisfacer Otro problemita que tenemos El saxo No, eso ya está resuelto Voy a hacer cuerdecita Y con madera voy a juntar Para hacer una cañita Y así puedo pescar chocolate ¿Chocolate? Claro, porque ese está tan contaminado Que aquí peces no habrá, ¿no? ¡Chocolate con basura! ¡Chocolate con basura! ¡Chocolate! ¡Uy! ¡Troly! ¿Te cao? ¡Mira! ¡He pescado un pececito! ¡Mira! Por cierto, ahí, ahí mira lo que tenemos ¡Qué pedo! ¿Qué pasa eso? Vale, vale, vale Deberíamos hacer un ancla Para este barco, ¿eh? Bueno, a ver, espera Que está cerquita, está cerquita Me la juego Me la juego Ahora, ahora cuando vuelva Lo hago yo Que yo soy experto En muy escáñer ¡Te la cuido con el temporal! ¡Ay, aquí no me puede morder, ¿no? ¿Pero qué es esto? Igual sí ¿Para qué sirve esto? ¡Ah, hay una nevera portátil! Vale, tenía cuerda, tablas y chatarra ¡Tráetela, corre! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Vuelve! ¡Qué bien el tiburón! ¡Ay! Vale, a ver Vamos a aprender a cocinar ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Una patata! Pero las patatas no eran para cultivar No te preocupes Todavía me he quedado una Más te vale Falta mucho para que esté la cena ¡Ay, ahí está! ¡Me la quiero! ¡Yo tengo más hambre que tú! ¡Tengo el estómago más grande! ¡Me estoy muriendo! Pues te voy a comer Vale, vale Espera, espera Te coloco ¡No, no! ¡Toli, que nos ven niños! ¡Contrólate! ¡Toli, no comparte la comida! Pues yo no comparto la basura No, te meto un bocado ¡Au! ¡Au! ¡Te tiro la caña! Péscate tu propia comida Yo mientras tanto voy a hacer el ancla Por si aparecemos cerca de una isla Poder parar la balsa A ver, aquí tengo el ancla Necesitamos madera Cuerdas y piedra ¿Tú tienes piedra? Tengo piedra, sí Dame, 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 dame Dame piedras Todas las que tengas Esto que está en un barril, ¿no? ¡Ostras! Cuatro rocas ¿Qué es que se? Voy a hacer el mejor ancla del mundo Aquí está Lo elaboro ¿Vale? Y ahora tengo un ancla Entonces con el ancla Si no me equivoco Yo puedo ponerlo aquí ¡Mira! ¡Yo tengo su ancla! ¡Toli! ¿No es un ancla? ¡Toli, Toli! Mira Si la tiramos Es un cubo con piedra Claro, ¿y qué más quieres? Si lo tiramos, paramos Así ¿Cómo recojo? ¿Cómo lo recojo? ¡Ah! ¡Mira, tía! ¡Salva el ancla! ¡Salva el ancla! ¡Lo salvo, lo salvo! ¡Lo salvo! ¡Tiburón asqueroso! ¡No te ha tomado por saco! Tengo una mala noticia El ancla era de usar y tirar Igualmente el tiburón ¡Ah, qué bien! Me iba a quitar Estamos condenados, Toli Ya estás flotando aquí Tenemos que hacer la antena ¿Tú sabes hacer una antena? Sí, claro Tengo un plano Mira A ver ¡Ah! Pues no entiendo nada Bueno, este papel lo guardamos Por si luego hay que comer ¿Por qué no reparas esto? Que nos quedamos sin tabla ¿Eh? ¡Ah, la balsa! ¡Ay! Esa es buena idea Esa es buena idea De hecho, podemos aprovechar Y hacerla un poquito más grande De hecho ¿Sabes que podríamos hacerle varios pisos? Un piso para dormir Otro piso para jugar No, no quiero jugar No, que sí A ver Si vamos a vivir aquí Pues que sea una buena vida Tenemos que hacer una zona de granjas No quiero vivir aquí Quiero irme a mi casa Que sí, que sí Mira, vamos a empezar haciendo las habitaciones Que se está haciendo de noche Vamos a hacer una litera Y me pido dormir arriba No, no Que te tiras pedos A ver, dame todo lo que tengas Que vamos a ver si tenemos para hacer Unas camitas Hola, hola, hola Toma, toma ¿Qué es esto que tienes aquí? Semillas amarillas Eso es la isla, ¿no? Eh, sí Es la isla lo he pillado ¡No, perfecto! Pues justo tenías 10 hojas de palmera Que es lo que yo necesitaba Para hacer la señora cama Y se está haciendo de noche Pues bueno, Trolli Buenas noches Eh Eh Creo que yo quiero una cama también Pues duerme a mi lado Hacemos una cucharita ¿Cuántos likes para seguir aquí Dando tumbos por el océano? 800.000 Vale, chicos Pues 800.000 likes Y seguiremos limpiando los océanos Y reciclando Hasta llegar ¡Eh, eh, eh! ¡Una isla, Trolli! ¡Una isla! ¡Hola, Ela! ¡Vamos! ¡800.000 likes ¡Explendaremos la isla! No, no Pero espérate Que hay que hacer un ancla ¡Que voy! ¡Adiós! ¡Adiós!